Imagina ser futbolista y llevar dos años lesionado, haber pasado por cuatro operaciones y que los doctores no sepan exactamente lo que tienes. Un jugador de la cantera de la Real Sociedad que ahora a sus 28 años lamentablemente no ha podido salir de las lesiones. Desde septiembre del 2021 no ha podido volver a jugar, pasando por quirófano cuatro veces desde esa fecha, buscando distintas soluciones para que su rodilla vuelva a ser lo de antes. Es el caso de Martín Merkelanz. Esperemos que en esta última operación haya encontrado la solución y pueda jugar de nuevo en un campo profesional.